Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el cariño, 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 cariño Agua tu caminaria, tu chino, cariño, cariño No te quita, tu quita, la taza Adiós, ando, 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 ando Vale, 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 vale ¡Suscríbete! 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 DJ, AJ, Papu, Alezo Ya saben Oba Eso es DJ Dijay, ayy, papu, papu, alesor, alesor Dijay, ayy, papu, 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 Y ya está, y ya está, y ya está Y ya está, y ya está, y ya está 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 DOLA SI TELÍ DOLO TORO MOCHE DOLA SI TELÍ DOLO TORO MOCHE DOLA SI TELÍ DOLO PARA MÁS DJ PABÚ 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 DJ JOLI PABÚ 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 DOLA SI DOLA SI PV lu PABÚ PABÚ ¡Suscríbete al canal!